Hola, mi nombre es Luis Enrique Jo, CEO de Biocen, empresa norteamericana. Biocen busca brindar a los productores y a nuestros distribuidores también productos que ofrezcan soluciones integrales para poder reducir sus costos de fabricación y sobre todo los productos y los insumos energéticos que hoy en día cada vez se hacen más difíciles de encontrar y cada vez son más costosos. Nuestra presencia aquí en el FENAVI, Colombia, es nuestra primera vez. Tiene como objetivo ampliar la presencia de la marca de Norteamérica, esta vez también al mercado latinoamericano y gracias al FENAVI hemos logrado conseguir socios comerciales en este evento lo cual nos da como conclusión de que hemos podido lograr y cumplir los objetivos de haber venido a este magno evento. Les recomiendo a todos que puedan visitar el FENAVI en el futuro, es una gran opción si buscan ampliar sus lazos comerciales y por supuesto gracias a MAP también por la presencia y poder cubrir el evento aquí en Colombia. Para cualquier información adicional pueden contactarnos a través de nuestra página web o a los correos indicados. Muchas gracias.